Hola, te habla Isla Medium, bienvenido de nuevo a mi canal Hola mis queridos amigos, bienvenido de nuevo a mi canal como siempre es un inmenso placer estar con ustedes espero que estén escuchando los consejos, quedándose en casita mirando a esos tremendos salseros que están dándonos conciertos gratis por vía de YouTube y Instagram yo me lo estoy gozando toda porque yo soy una fanática de la salsa entonces me estoy gozando el concierto de Gillo Sarante el concierto de Sexapis, esos tremendos salseros dominicanos le agradezco mucho, gracias ya que todo el mundo está escuchando de mantenernos positivos, tenemos que mantenernos positivos en esta etapa que estamos viviendo, este despertar porque como ya le hablé anteriormente, este es un despertar vamos a mantenernos positivos, vamos a cambiar de nosotros esas cosas que tenemos que cambiar bueno, de esto no es que se trata el video de hoy el video de hoy es acerca de unos consejitos que le voy a dar para la Semana Santa ya que la Semana Santa se aproxima muy pronto le voy a dar unos consejos que es muy importante que ustedes tengan pendiente porque durante este tiempo es también importante no perder el enfoque tenemos que mantenernos enfocados en nuestra espiritualidad porque es lo único que nos va a ayudar en estos momentos difíciles ¿cómo podemos ayudarnos en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo ahora mismo mundialmente? manteniendonos conectados, desarrollando esa conexión con Dios orando, pidiéndole, no solo por nosotros, sino por el mundo entero porque reine la paz, porque se desarrolle la cura a esta enfermedad que siento en mi corazón que sí va a venir a pesar de que se siente un aire tan negativo lleno de tanta oscuridad porque estamos viviendo unos momentos muy oscuros ahora mismo con esto que está pasando pero no podemos perder el enfoque y la Semana Santa sirve para acordarnos de nuestra conexión con Dios de nuestra conexión con nuestros guías espirituales de nuestra conexión con nuestro yo superior porque de ahí es que vienen nuestros consejos esos consejos espirituales que nos inspiran y nos dan fuerza para seguir adelante vienen de esa mente suprema que es el Dios Todopoderoso ¿qué le quiero decir con no perder el enfoque? hay personas que aprovechan estas situaciones para hacer mal y sí, sí lo hacen hay personas que no tienen conciencia de lo que está pasando no les llega al corazón lo que está sucediendo en el mundo y se aprovechan para hacer daño ustedes saben, yo siempre estoy escuchando los consejos de los misterios y este es un consejo que me dieron aunque estén sucediendo estas cosas no nos podemos descuidar espiritualmente o sea, tenemos que limpiarnos limpiar nuestro hogar, protegernos durante la semana santa también es muy importante ya cuando comience el lunes de esa semana santa estoy hablando de lo que se trata el lunes santo hasta el viernes santo me gusta a mí siempre comenzar la semana haciéndome limpieza aunque me ha estado dando mucha limpieza es bueno comenzar la semana haciéndose uno de espojo bien fuerte yo me doy mis pañoquitas mal los Jinx Remover me fusionan a mí y son muy buenos para desprender cualquier ataque psíquico cualquier negatividad que uno haya absorbido negatividad en general estos baños sirven para esto yo acostumbro a darme tres días y durante la semana santa los baños dulces que me doy son baños espirituales o sea, baños de Santa Clara baños de leche de cabra con una clara de huevo cascarilla, agua florida esa clara de huevo ustedes la baten bien batida hasta que hagan lo que es en forma de un suspiro los dominicanos saben lo que es un suspiro usted la bate bien la clara del huevo y se la echa a esa leche de cabra con aproximadamente medio galón de agua le echa cascarilla le echa agua florida y usted se echa este baño de los hombros para abajo es un baño muy bueno para aclarar fortalecer su aura y fortalecerlo espiritualmente este es el baño que a mí me gusta darme durante la semana santa baños espirituales y siempre estar despojándome cada día con cascarilla y colonia para fortalecer también mi aura y despojarme estas son cosas que usted puede hacer para prevenir y protegerse durante la semana santa vuelvo y repito estoy hablando del lunes santos hasta el viernes santos aunque siempre es bueno protegerse siempre y despojarse siempre y siempre se lo estoy mencionando a ustedes para la casa pueden tomar el lavado de santa clara y mapear su casa con este lavado de piso igualmente con el de san miguel que sirve para la protección y para despejar las malas energías el diogun es muy bueno también este lavado de piso es muy bueno usarlo en la casa para sacar la negatividad de la casa y también invitar la protección a nuestro hogar la protección diogun estos son consejos que ustedes pueden poner en práctica durante la semana santa es bueno también colgar detrás de la puerta una cabecita de ajo como protección también ya que se lo digo y se lo recuerdo hay personas que usan estos días para hacer daño para hacer maldad para enviar enviaciones estas son formas de las cuales ustedes pueden protegerse y proteger a su familia es importante no perder el enfoque esto lo aprendí de una negra mía que siempre me dijo a pesar de que sucedieran cosas en el mundo me dijo no pierdas en el foque estos son distracciones espirituales para desviar a las personas de su camino entonces uno si está pendiente a la noticia como dije no estoy pendiente a nada de las redes sociales nada negativo pero si uno está pendiente a la noticia ve lo que está pasando para uno instruirse pero no volvernos locos tenemos que mantener nuestra fe en Dios porque el que tiene la última palabra al final del día es Dios y el que va a decidir lo que sucede en esta tierra es Dios nadie más ni hombre ni nadie tiene la última palabra solo Dios así que tenemos que mantenerlo en oración y agarrarnos de la mano de Dios y orar por esas personas que están en los hospitales quería también coger un momentito y darle las gracias a los médicos las enfermeras y todas esas personas que trabajan en hospitales ya que yo tengo muchos familiares que trabajan en hospitales y quiero darle las gracias por lo que están haciendo por su dedicación porque están arriesgando su vida arriesgando su familia para brindar de su tiempo es un riego que están tomando y quiero de parte no solo de parte de mí de parte de todos mis seguidores quiero agradecerle a mi familia y a todas esas personas que trabajan en hospitales ya que conozco muchas enfermeras médicos y empleados de hospitales le pido que se cuiden oro por ustedes le pido a Dios que me lo cuide y me lo proteja de ese virus tan mal que nos está afectando ahora volvemos al tema para esas personas que tienen altar en su hogar o tienen bóveda durante la semana santa no se practica nada absolutamente nada no se encienden velones al menos que sea un velón de protección pero no se encienden velones no se come carne para esos que les gusta mucho comer no se come carne al menos yo no como carne durante la semana santa y el altar se deja intacto usted no prende los velones los misterios y los guías espirituales ya saben que es semana santa así que ellos no le van a exigir nada no se hacen trabajos espirituales no se hacen servicios nada de eso si usted quiere rezar puede rezar un rosario pero no delante de su altar no delante de su bóveda esta es una semana que se respeta y lo único que yo le aconsejo a ustedes es hacer rosario y ahora mismo ofrecerlo al mundo entero un rosario para la paz del mundo un rosario para la unión un rosario para el despertar de cada ser humano que podamos reconocer lo que está sucediendo como una prueba y cambiar como dije lo que haya que cambiar así que estos son los consejitos que le tengo para la semana santa que ya se aproxima despojarse limpiarse protegerse limpiar su casa proteger su puerta y mucha mucha oración que ahora más que nunca la necesitamos espero que este video sea de su agrado si le gustó no se olviden de compartirlo dame un like y suscribirse a mi canal Dios me lo bendiga me lo proteja y me lo guía siempre y mucha luz y progreso para todos